Hay una plantita que se llama Cuyacuya En la pajarita bellosita hay una plantita que se llama Cuyacuya Hay una plantita que se llama Cuyacuya Si tú no me quieres, Cuyacetina Si tú no me amas, Cuyacetina Hay una plantita que se llama Cuyacuya En la pajarita que se llama Cuyacuya Cuyacuya Hay una plantita que se llama Cuyacuya Cuyacuya Hay una plantita que se llama Cuyacuya 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 Hay una plantita que se llama Cuyacuya Dentro del perfecho Dentro del perfecho Cuyacuya 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 Gracias por ver el video.